Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Paola. Bueno, hoy les traigo un video de que me habían estado pidiendo de este producto. De este, pero vamos a estar probando también lo que es sus correctores. Este es de Iconic London. Bueno, voy a estar utilizando estos correctores que tiene aquí. Estos correctores son en crema. Y también, luego también voy a estar utilizando estos de acá. No sé la verdad si es que utilice esto o ya voy a estar utilizando lo que son mis productos que normalmente uso. Pero esta es una paleta como que más de iluminadores. Esta de aquí. Así que creo que esta solamente voy a hacer para iluminar lo que es el rostro. Bueno, yo no tengo nada de maquillaje ahorita. Solamente lo único que me he hecho ha sido lo que es las cejas, nada más. Así que para esto voy a utilizar mi moco. Mi ilusión. Voy a ponerlo un poquito acá, un poquito en la frente. Bueno, este poquito que aplico, vamos a aplicar así como con masajitos. En el rostro. También aquí. Mi párpado también lo voy a poner. Y también en lo que es la parte de la frente. Me gusta, como ya les dije, esto me gusta porque como no está la piel. Y la hace súper bonito. Como yo en este video voy a estar utilizando lo que es las brochitas, estas o las cuatro ovaladas que tiene. Y vamos a ver qué se puede hacer con ellas porque sí he visto que utilizan mayormente en todo el rostro. Pero a veces me gusta como que más en la brocha grande para como que utilizarlo más espacio para aplicarlo. Pero vamos a utilizar con esta. Voy a utilizar esta paleta. Y vamos a empezar primero con los colores claros. Me gusta utilizar en las partes de aquí, por ejemplo, que son unas partes medias oscuras que tengo un poquito de ojera. Voy a utilizar este color claro. Este corrector. Que es como medio amarillo. Y este... Bueno, no tiene nombre. Pensé que tenía nombre. Lo voy a estar utilizando con esta brocha. Vamos a ver cómo son. Porque recién los voy a probar. Como ustedes han visto, ustedes miren a través de la luz. Están nuevecitos. Ahorita que recién he pasado aquí. Pero vamos a probarlo. Quiero ver cómo es que funciona este. Casi me entra en el ojo. Ok, vamos a aplicarlo. Y de este poco vamos a pasar en el otro también para no desperdiciar producto. Y para que alcance también. Ok, yo aplico así cuando hago mi rostro. Porque ya no lo hago después. No, no aplico corrector después de mi base. Aunque esta paleta también puedo utilizarlo como base, creo, ¿verdad? O no. Creo que no. Bueno, yo creo que voy a tener que utilizar mi base normal y después hacer contorno con esa paleta. Ok, vamos a jalarlo así como para afinar después el rostro. Bueno, aunque la verdad con ese poquito que agarré ha salido bastante. Lo que sí hay que hacer es difuminarlo bien para que luego después no se marque como unos pliegues. Ay, nota que estoy que me lo subo mucho ya. Para hacer esto voy a aplicar normalmente lo que hago con mi base. Porque esta paleta es para hacer contorno. Y no tengo los tonos como que para que es para aplicarlo como base. Así que voy a estar aplicando este de Lior. Este poquito que sale, esto nada más lo vamos a pasar. Ok. Ahora voy a estar repasando este de Red, ¿verdad? Que es en el caramelo y ya se me está acabando. Espero que papá no evite, me venga, porque necesito una base. Ok. Ahora sí, la base sí la voy a estar aplicando con esta brochita. Para esto voy a amanecerla un poquito con esta. Ay, me cayó en el ojo. Con esta brochita. Y vamos a aplicar. Me gusta cuando se combina, hace un tono muy bonito. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto también lo he estado utilizando Y voy a utilizar los colores oscuros Creo que voy a utilizar esta de acá Y voy a utilizar el tono oscuro No voy a utilizar el más oscuro porque si utilizo el más oscuro Como que lo voy a hacer muy exagerado el contorno La verdad que el contorno en crema es mucho más fuerte Mucho más marcado y mucho más como que... ¡Ay! Cargado Es más como que... ¡Wow! Es más extremo Yo por eso prefiero el de polvo Porque el polvo es más ligero, disimula un poco más En cambio este, si tienes la piel grasa es un problema La verdad, para mí, sí Voy a utilizar el oscuro Creo que voy a combinar los dos tonos, creo Voy a pasar aquí No voy a pasar mucho porque no, la verdad Me da miedo Así Nuevamente, aquí también Hacemos un poco de adentro Como yendo hacia adentro Así Voy a poner este mismo aquí Voy a estar aplicando otro más, otro claro Pero que sea este, por ejemplo Que no sea tan clarote como el otro Y lo voy a pasar aquí La verdad que este contorno va a ser mucho más marcado a lo que yo hago ahora Porque antes sí me maquillaba algo así, creo Como que... Muy marcado Estos son más extremos Más este... Mucho más... Mucho más dramático Bueno chicas, ahora que ya tenemos esta parte Yo lo siento muy exagerado, la verdad Antes, como les digo, antes yo lo hacía así Y es mucho ahorita para mí Bueno, voy a tratar de difuminar esto Estas brochas puedes utilizar crema Y también puede ser este En polvo también Por eso que escogí los colores un poquito más Un poquito más aclaritos Que mi tono No elegí tampoco los más oscuros Porque si no Demasiado, ¿no? Me da miedo Me da miedo, ¿saben por qué? Porque antes yo no... Ahora yo no lo hago así Entonces por eso que... Tengo miedo como que llevar la cara muy sobrecargada Pero vamos a probarlo, ¿no? Porque supuestamente era para probar el producto Vamos a utilizar la otra Que es la... La más genita Pero la más larga, si no Más larga Vamos a difuminar esta parte de la nariz Pues ya ustedes saben que el resultado va a ser más dramático Y el rostro, ¿no? Porque por sí se ve que va a ser un dramático Con todo más crema Ok Vamos a difuminar esta parte Pues no puedo hablar mucho porque me voy a ganar el labio Vamos a difuminar la parte de acá De lo que es de la gente Esta parte de aquí Hay que tenerle paciencia a estas brochas, ¿sabes? Son buenas, pero hay que tenerle paciencia Pues como las otras brochas, ¿no? Como que más rápido Por lo mismo que los peritos son como que Más dos, si no se van a traer Así, entonces es más rápido de A la hora que vas a... A difuminar bien tu base, tu producto Es más que hicieron, ¿eh? Ven, cuando lo pico en un momento como me voy a dejar ¿Ven? Ahora, chicas, voy a utilizar lo que normalmente siempre uso Mi polvito Y mi esponjita Voy a aplicar en las partes claras ¿Ok? Bueno, ahora vamos a dejarlo unos minutos O no sé, apunta a hacer algo Mientras que dejamos un ratito ahí Porque la verdad sí me gusta hacer este paso más Cuando utilizo productos en crema Y bueno, otras veces también lo hago normalmente Pero ahorita que estoy utilizando este producto en crema Sí me hace falta hacerlo de esta manera Así que vamos a esperarnos un rato Y luego lo sacamos Así vamos a ir retirando lo que es el polvo Con una brocha que sea grande Si es posible, mejor Bueno, hasta así yo me tomo mi tiempo Porque por lo mismo que es un poquito más claro Entonces sí Lo trato de quitar con mucha paciencia Y para que no vaya a quedar así como que Gasper Es como me dice mi esposo Que soy un gasparín Voy a poner mi contorno Por eso no me gusta mucho con el de crema Porque el de crema hay que poner El contorno de crema Luego hay que sellarlo Y es un poco Más cargado a la piel Y bueno, no lo siento como que tan ligero Que digamos la piel la siento más cargada Y cuando yo, por ejemplo, sudo Es horrible, se pone feo Entonces Bueno, voy a ponerle este contorno Este que me gusta mucho Y voy a pasar también por la nariz Ok Pero siempre en esta la se ve más ¿Só por qué? Creo que es la luz, tal vez Ahora voy a estar utilizando un rubor Y este es el Peach Que es de Lure Es uno más como que más fuerte Que el de Terracota Voy a ponerle un poquito de color Al rostro Porque me veo muy pálida Pero igual como que siempre Me da un poco más de vida Más alegría en el rostro Porque la verdad Como medio pálido no Así me veo medio enfermo Cuando estoy medio pálido Voy a estar utilizando estos de Iconic Bueno, yo para aplicar Espérame que me voy a alejar un poquitín Para aplicar lo que es mi iluminador En lo que es en la nariz Lo voy a hacer con mis dedos nada más Y voy a estar utilizando Este color No tiene nombre, creo No Voy a ponerlo aquí Y lo voy a poner en el tabique Lo que sí me siento Es que los iluminadores Están muy bellos Vamos a ponerlo aquí Lo que es en el tabique Y en la puntita Se ve bonito Ahora voy a estar utilizando Sin mojar nada más la brocha Voy a estar utilizando este La verdad que me gusta La pigmentación que tiene Eso ustedes lo quieren más potente Lo pueden hacer Pero así está bonito Sin ponerlo muy fuerte Ok, vamos a aplicarlo aquí En la parte del pómulo La parte alta Voy a poner un poquito Más clarito A ver Un poquitín acá A ver Un poquitito Vamos a ver Sí se ve bonito Hacemos en el otro pómulo Hacemos lo mismo Para que se vea bonito El rostro Para que no se vea Como que muy apagado Muy seco Entonces El iluminador Como que le da un poco más De, no sé De vida De frescura Y la verdad sí me gusta Vamos a ponerle Un poquito acá En los labios Ok, acá No sé Le puedes poner por aquí O también le puedes poner En la parte del huesito De la ceja Para levantar un poquito Y se vea bonito Están bonitos Estos iluminadores Lo que más me gustaba Ha sido los Iluminadores Los iluminadores O sombras shimmer Es una shimmer palette Pero me encanta Como iluminadores Si es que son iluminadores Bueno, son iluminadores Pero están hermosos Me han gustado ¿Ven? Y estoy Solamente utilicé dos Bueno Ay Dios Para abrirse Es un caos Yo utilicé Este de acá Pero aunque también Lo puedes utilizar Como sombras también Yo utilicé este Hay otro que es Un poquito más Como doradito Más Dorado Bien, pero está bonito Porque no se ve Como que demasiado Este, así A lo extremo O a lo exagerado El iluminador Bueno chicas Así es como quedó El resultado del rostro Con ese producto La verdad Si me gustó Al principio No me convencía mucho Porque sentía Mi cara muy grasosa Así que bueno Para los finales Me gustó el resultado Me gustó El iluminador Esas brochitas Que son así Ovaladas Hay que tenerle Muchísima paciencia La verdad Pero Están bonitas Están bonitas Las brochas Por sí Aunque son Bueno Son solamente cuatro Me hubiese gustado Que hubiera una más grande Como que a la hora De aplicar la base Acoplarán un poquito más Y bueno La verdad Si me gustó No sé ustedes Pero lo único Que no me gustó Mucho fue El contorno En crema El contorno En crema Por sí Es un poquito Más fuerte Que lo que es En polvo Pero igual No lo veo Tan cargado Ahorita en el rostro Así que bueno Este ha sido El resultado Del rostro Chicas Espero que les haya gustado Y si hablo Un poquito Me da rara No viendo mucho La boca Porque tengo La herida En la boca Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Chicas Sabes que no te olvides No te me vayas Sin darle un dedito arriba A este video Y dejarme tu suscripción Si es que no estás suscrita Y dejarme tu petición Aquí abajo En comentarios No te olvides Que acá abajo Vas a poder encontrar Mi otro canal De blog Y mis redes sociales Así que Nos vemos chicas Bye bye